Ya empezamos, mira como tenemos al maletero y ahí tienen que entrar dos personas ¿Qué te pasa? Ya estás quejándote, anda tira vacas, que rabia Que no cabemos, que lo vais a ver Siempre llegamos tarde por tu culpa, corre Por mi culpa, has visto todo lo que hay que meter aquí Venga papá tonto Hola familia Bienvenidos a FamilyTuber En el vídeo de hoy nos vamos a un parque de atracción Dios mío, qué divertido Tacaño Todo por no comprar las entradas A ver, estamos esperando a los Tardarian Luego la fama nos la llevamos nosotros, pero ya llevamos un rato aquí esperando Hemos quedado a las 8, son las 8 y 25 y aquí no hay nadie Aquí llegan ¿Qué pasa? Ya era hora Tardarian Como siempre Seguro Cargando el coche Seguro que hasta las pasa la mopita Claro Que tenemos coche nuevo Ya era hora ¿Dónde has dejado el tanque? Pero si ya lo tienes hasta sucio Es que de verdad, eh Dani Lo que echo de menos el espacio del arrodio Pues espérate que esta te va a pasar unos cuantos bultos ¿Qué pasa? Necesito que me alquiles un trozo de maletero Uy, uy, uy Aquí vamos un poquito más estrechos, eh Mira y mira, aquí tienen que ir dos personas, o sea que todo eso tiene que ir a tu coste Eh, me parece que las dos personas se van a quedar No Te lo he dicho yo Que lo organizamos bien Organiza, que no cabemos Que sí Que no Claro, si es que tengo que llevar disfraces para siete personas A ver, ahí tenéis que entrar ¿Tú crees que entras ahí? Yo creo que sí, eh ¿Ya estás ahí, Leo? Sí, le veo atrás porque como más pequeñito, así hay más sitio Sí, sí, aprieta, aprieta Que eso no va a cerrar Madre mía, mira el Tendrick Aquí no entrará más ¿Ha cerrado la primera? ¿Ves? Hombre, de verdad Sí, tenemos que entrar ahora, espérate A ver 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 Es que siempre vamos full de todo Vámonos de vacaciones Ya hemos llegado chicos Y ya estamos haciendo cola A ver Saca los papeles que no lo hayas liado Que no Ya está Y vengo con el check-in hecho y todo Ya veremos Ya veremos Está bien todo Ya hemos llegado Vamos Uff Hemos elegido el mejor día Hace un viento Mira Dani Oh Oh Que bonita La furgoneta del Dani Dani Con lo bien que iba tu furgoneta De hecho de menos el maletero A hacer cola va Ese es el parque Pues me lo imaginaba más grande Seguro que ha comprado entradas para este Que es más barata No Que mirad que bonito ¿Qué hacen aquí las cucarachas blogueras? Estamos grabando No lo hemos dicho Es carnaval aquí Y tenemos las cucarachas blogueras Ya te decía yo Que en este parque de atracciones Habían dicho Tienen una placa A ver si limpian un poco Si que son grandes Las cucarachas de este hotel Es que tienen muy feliz Eso se nota A ver Dejámonos de tienda Estoy viendo una camiseta chulísima Para Bruno Ya hemos liado Aún no hemos pisado el parque Ya me la están liando Mira que chula De vaquero Esta camiseta mola Claro es que vamos a estar en el hotel del oeste Y está en la tienda Ya la estamos liando Los niños tienen hambre Los niños tienen hambre Acabamos de llegar Indira Ya estamos liados Estamos a 50 metros del parque No vamos a llegar nunca Estamos en el oeste ¡Qué viento hace! Vale nos han dicho que ya podemos entrar a la habitación Que si hombre Ahí vas a dormir en el suelo Es una plaga de cucarachas Míralo ¿Qué era más barata esta? Mira va a tamaño Espera voy a la habitación Mira es espaciosa ¿Veis? Es espaciosa Puedo ponerme de pie y todo Y esta era mucho más barática Vamos que nos llegamos Venga Ya hemos salido a la zona chunga A gastar dinero Lo enfocan todo y lo diseñan para que vayas a morir aquí Es así Lógicamente ¿Tú qué piensas? Que venimos aquí simplemente a pasear No, venimos a disfrutar y a gastar A gastar Mira los peluches Tío He visto esto Que estaba en la calle a subir ¿Cómo te vas a subir ahí Bruno? Al Ferrari la quiere ir A Brunito le chiflan los coches ¿Qué pasa aquí? ¿Están contentos vosotros dos? ¿Eh? ¿Has visto Dani? Ya No, mira el cielo Está haciendo viento que no vea hoy No, mira el pelo de antes Está bueno Qué buena pinta, ¿no? Mira Emita ya está pidiendo Dame uno Ya está pillando Con Indira no llegamos nunca Si no hemos llegado ya Ha sacado aquí los postres Los dos A ver Ya le he dicho Tener hambre Pero que no llegamos Venga va Que quemamos mucha caloría Nosotros ¿He escuchado comida? Venga va No, yo no Leo ¿Qué es eso? Ya compré Luego saco la cafetera Que la tengo por ahí Vamos a montarnos en una montaña rusa Furiu Vakon Creo que se llama Yo no me he subido nunca Veremos a ver Me están diciendo que es cañera Sí, has dicho que sabe Sevilla Espérate ¿Cómo se llama Dani? Kukus Vakoneta A eso vamos A ver Llevamos más de 20 minutos Ahora desde el principio hay 50 Así que más o menos Nos quedan unos 30 minutos No nos han dejado comprar los pases express ¿Y qué es, Yaguito? Bueno, hay que esperar Hay que esperar No hemos podido comprar lo del pases express Porque hoy hace muchísimo viento Y las atracciones con las que más se usa Están cerradas ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Alucinante Ha estado chula, eh Amiga, me pilláis más aquí Yo me voy a hacer esa una aventura Ese, tranquilito, con mi Bruno Y ya está La de atrás mío No veas como chillada Me he quedado sorda, eh La de atrás tuyo, qué casualidad La de atrás tuyo, qué casualidad La de atrás tuyo, la de atrás tuyo No, no, mira si la he escuchado Dicen que así es que era la de atrás mío Madre mía, eh ¿Cómo has gritado? No me voy a hacer ¿Yo? Te has pasado, eh Esta es la otra vez que me gusta a mí Y la otra es la vuelta En la atracción nada más salir es que te falta el aire No puedes respirar Y luego, claro, luego ya no es que no puedas respirar Es que no puedes callar Porque era yo la que chillaba Lo tengo que confesar He chillado como nunca A ver, justo aquí detrás nos hicimos una foto Jessica y yo de novios Hace ya un porrón de años A ver si me... Mira, por aquí viene ya Bueno, aquí tenemos nuestra foto mítica, eh Cuando éramos novios La primera vez que vinimos a Portaventura juntos Nos hicimos una foto Aquí muy jóvenes Podríamos ponerla, eh Venga, va, la ponemos Venga, ponemos el alto y el después A ver, yo estoy igual Yo no he cambiado No, que no lo digan en los comentarios Yo sí que he cambiado, lo reconozco Estoy igualito Sobre todo mi pelo, ¿verdad? ¿Quiere ir ahí? ¿Pero ahí? Bueno Es una tienda, no voy a ser yo la que le diga que no Qué chulo esto, eh Así te compras Y es que no se puede evitar Mira, es que todo Está diseñado, pensado, estudiado Mamatube, espéranos No corre, mamatube, espérate ¿Pero dónde va? Mamatube Esa Jessy no se aguanta Ni la mitad que os aguanto yo Anda Era tu hermana gemela La han confundido por la chaqueta Aquí de atracción en atracción Y una hora para un lado Una hora para otro Y ahora, ¿dónde vamos a comer? Porque ya tiene nada Desde que hemos llegado Nos hemos subido en una sola En una Y el Leo y el Tiago en otra En dos, ya está Estamos en febrero Y hay muchísimos sitios cerrados Tanto atracciones como restaurantes A ver qué encontramos por aquí Para poder comer Que tengo hambre Yo también Pues hemos venido a comer Y no había sitio dentro Pero fuera no se está mal No, quiero una burraza entera ¿Puedo poner entera? Una para compartir, ¿no? No La gente era muy cara No Se va a matar No Yo quiero entera Los que quieran 28, papá Toma, papá Aprovecha No voy a comer mucho No voy a decir que se acabe Y quieran pedir otra vez Un camarero Vale Vale, gracias Buenísimo Queso frito Papá, mira Bájalo allí ¿Dónde? 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 Ya, ya ha salido Ya no está Ah, vale ¿Eh? Había en seis A mí no me mire, ¿eh? Estos son míos Me voy a comer una hamburguesa ¿Está buena? Gracias ¿Eh? ¿Qué haces? Me ha llegado, ¿no? Porque yo no tengo Pues te quitas una patata A ti, ¿eh? ¿Quieres una patata? Mira La dos Muchas gracias Tenemos un pajarito Dejaos un trocito Dale, dale ¿Has visto cómo come? Me come lo mío ¿Queréis parar? ¿Qué nos van a llamar la atención? Mi hamburguesa sin gluten Y la hamburguesa de papá A mí que no me lo quiten el gluten Nada, nada Y Dani también otra hamburguesa, ¿no? ¿Qué le estás haciendo? Se la está tuneando ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Échale, échale! ¡Venga! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dani! Tú le dices dale porque es gratis, ¿verdad? ¡Qué papi, hombre! Porque si se queda con hambre me pide otra ¿No has visto el bicho este lo que come? Lo voy a comer ¿Quieres? ¡Aquí en la pula! ¡Glownie! ¡Falta! ¡Panacota! Mucho mirar, ¿eh? ¡Hala! ¡Que los cuelguen ahora! Que yo estaba mirando el tiempo Que está mucho viento ¡Venga, calla ya! ¡No, por favor! ¡Calla ya! Venga, pasando, ir pasando Es para que no salga más barato Venga, todos para adentro, pasando A ver, todos no cabemos, ¿eh? ¿Cómo no para caber? Ahí cabe un regimiento ¿Cuál es? ¡Cuatro euros la foto! ¡Eh, metero! ¡Pero ha quedado, señor! Ahí salen un montón de cabezas ¿Qué es esto que es? Mira, salen por aquí ¡Viva! Lo que estaba diciendo, jefe Las luces son amarillas Porque va a llover mañana Dani, ¿es tu amigo? ¡Qué amigo, ni qué amigo! Que tú... Dani no... No toca Está un poco... Jefe de los runos pequeños ¡Qué mareo, ¿eh? Los caballos Ha ido muy rápido Ha ido súper rapidísimo Se va vacilando de rápido, ¿eh? Pues venga, vamos a estar chulo Esta es orientada, seguro Venga, chuleta Nos íbamos a subir a esta atracción Pero justo está fuera de servicio O sea, nosotros también nos la han cerrado en la cara Es febrero, es el inicio de la temporada Y estamos viendo muchas atracciones cerradas Además, hoy hace mucho viento Ha caído un árbol en una vía De una montaña rusa Y parece que se han hecho daño bastantes personas El tren ha chocado contra el árbol Y hemos visto el helicóptero que se llevaba... Esperemos que esté bien Ahora es muy emocionante Vamos a jugar una carrera de caballos ¡Al rocódromo! ¡Al hipódromo! ¡Al hipódromo! Bueno, casi igual, da igual ¿Qué es de los hipopótamos? Nos darán unas pelotitas y tenemos que tirarlas para que el caballo corra Cuando más lejos se enceste la pelota, el caballo irá más rápido ¡Tres, dos, uno! ¡Compidiendo por un pelotazo! 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 ¡Vamos, Tiago, vamos! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, vamos! Pitiendo por un pelotazo ¡Elija el mojo, Tiago! ¡Por favor! ¡Eli está colindis! Muy bien, Thiago. Es un crack. A ver, puntería futbolística. Tres barriles de golpes, Leo. Me tengo que meter. Leo, Leo, Leo. Tiago, que delante es Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. Miquel, prueba tú. A ver si os acercáis. Está muy duro, mete la fruta. Dicen que está muy duro el balón. Sí, sí, ya lo he probado. Nada. Está muy duro, eh. Llaverito de consolación, nada. No han sacado nada. Sí, que está dura la piedra esa, eh. Pues no os accidentéis, que hay que ir al colegio. Vamos al Dragon Can. A ver cómo es. ¡Vamos, que nos vamos, chicos! ¡Vámonos! Esperemos que no se me caiga la cámara. Yo nunca me he montado. ¿Vámonos? Nunca me he montado aquí. ¡Vamos! 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 Vamos a subirnos a una montaña rusa para los mayores. Ahora nos vemos. Sí que llego. Sí, también llega el Bruno. El Bruno también llega. Pues los dos para adentro. Explicárselo allí dentro. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya es Ana! ¡Vamos! ¡Vamos los primeros! ¡Vamos! ¡Qué llego! ¡Ana! Bueno, ya cierran aquí Ya no se echan, son las 6 de la tarde Y nos tenemos que ir ya Nos vamos para el hotel por eso Pero eso ya en el siguiente vídeo Si lo queréis ver, ya sabéis No olvidéis darle al like, al me gusta Y compartir, adiós